Ja 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 bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo The Walking Dead me estoy quedando flipado porque estoy viendo que aquí se vuelve a ver la veda misión semanale Osea Hola y nuestros premios.. es el marado lo quiero hacer tío Antes que vamos a hacer esta mision porque se finaba en un día es decir, una partida o lo que sea éste se va así que caza de suministros, vamos a probar y vamos a ver cómo sale espero no pillar la partida empezada, si la pillo empezada la voy a dejar igual porque quiero que la veáis, ¿vale? pero la idea es no pillar la empezada, porque es que es un rollo pillar una misión empezada vale, solo hay un jugador en la sala, hay dos perfecto, ¿qué cambiamos? ¿qué tocamos de aquí? voy a llevar esta, que por cierto es nueva, igual que el machete este de acero, mola, mola, yo sé que mola vale, podemos llevar eso no, eso no quiero llevar y aquí vamos a llevar, es que no sé qué ponerme, tío vale, tiene esto, tiene esto pues estoy por cogerme, no sé, tío quizá llega un poco la ganzúa, es que la ganzúa se utiliza bastante por ir las puertas y cogen maletines y todo el rollo aunque la cizalla también viene muy bien así que nace, la ganzúa, o sea, la ganzúa, ya está vale, voy a darle y vale, la partida creo que sí que está empezada, creo que sí creo que sí que está empezada, pero bueno, da igual vamos a ver por dónde van, esperemos que vayan para el principio porque si no, vaya tela vale, le hemos pillado empezado, pero tampoco ha dado mal, ¿no? ya están por allí no es el centro comercial, loco no es el centro comercial me sorprende y a la vez me gusta y a la vez me gusta, ¿eh? me sorprende y a la vez me gusta vale, tengo que probar después a... LOL, se puede tengo que probar después a cambiar el juego de sitio, ¿vale? porque lo tengo en el disco duro y no está en el SSD y ya que me compré un SSD nuevo, hace un día tengo que ponerlo ahí venga, va a subir, dale caña vale, que es solo para esto, tío y creo que se va a notar bastante en el SSD bueno, creo no, es obvio que se va a notar bastante cuando cambie el SSD lo que pasa es que los SSD que yo tenía pequeñitos no me cabía el juego en este sí, en este sí, claro, hombre es de 240 si no cabe el juego nos pegamos un tiro, ¿vale? oye, pues mola, ¿no? es simplemente saquear venga, ven aquí te caes auxilio, me desmayo en fin saqueamos vale, ganzo, va, perfecto fuera fuera vale, me dejáis abrir esto, por favor creo que el zombie está vivo aún ¿no? va a abrir nuestro nuevo machete, oye ¿qué pasa? ¿que se va a caer o qué, tío? al suelo o sea, puerta no la pueden romper, ¿no? ¿pero podemos usar nosotros? tampoco vale es que soy nuevo, tío en esto de los suministros, tío mola, es como ir un poco a tu a tu rollo, ¿no? es un poco eso, ¿no? o qué aunque haya enemigos por ahí eso quiere decir que no le hemos pillado empezar la partida genial vale, tenemos este arma hay que opinar que no se puede ir por ahí, tío y tenemos esta que esta ya, pues, no está mal pero tampoco es un arma que digas que ¿qué me estás contando, loco? ¿qué me estás contando, tío? ¿en serio? ¿hola? en fin, ¿cómo os flipáis, no? vale, ¿el coche va a sonar o qué? ¿por qué se ha quedado la puerta hasta así, tío? ah, pensaba que iba a sonar, ¿sabes? digo, ya está la toco y suena y la lío mira, aquí hay más cosas, tío como mola como mola, tío es nuevo para mí esto, tío es en plan de... ¿hola? por cierto, sé recoger esas bolsas pero no sé tirar esas solo como hacen ellos ¿con qué teclas será? ah, con la G, mira, ya está he aprendido en un segundo, oye perfecto voy a pillar de aquí vale, injusto más cositas vale, por aquí también vale, aquí también he visto algo vale hay una bolsa ahí que tiene que pillar tiene que pillar él se gansa, se gansa, por aquí y tal digo, ahora suena, ¿sabes? ahora suena la alarma eh, porque yo veía la puerta hola en fin, sin sin comentarios ah, la están dejando aquí perfecto vamos a por más esto es la bengala ¿hay más o qué? ¿aquí? ¿para mí? pues para mí pues no es nada mal no, lo de los suministros mola tiene su rollo, tío eso ya no me gusta tanto bueno, yo no voy detrás vale mira, voy a matar zombies porque creo que ya no hay más para coger me parece creo que ya estaba todo creo que sí ah, el kit de mecánica, tío ya, yo tengo ganzúas así que oye, funciona perfecto este cuchillo, tío este machete y más en sus manos se agarra en black con las cabezas, tío wow, eso por un candidato, ¿no? pero... pero delita, delita, delita no puedo cogerlo fuera de mi camino se venía corriendo, ¿eh? llevo una bolsa encima y los que están en el suelo habrá que ir cogiendo las poco poco a poco ya tengo una, ¿eh? pero tienen que estar diciendo a los otros dos ¡eh! ya me voy a dar cuenta tarde ala, bruto, tío que me vas a quemar no puede, ¿no? no vale hostia, cuantas bolsas no que locura nene estructo vamos a por este me quiero ir por detrás, ¿sabes? fijaos en los suministros, tío que... que estamos dejando como mola, tío esta locura vale creo que ya, ¿no? nos vamos, ¿o qué? estamos dentro de la zona oye, pues ha sido muy rápido, ¿no? esto es un ministro ¿por qué? ooooh pues no me ha matado vale, he subido de nivel pero poco las asmas han degastado un poquito no importa la verdad que no importa no voy a aceptar más supervivientes de momento creo que no no sí de momento no porque creo que no nos va a beneficiar nada así que nada así que nada no se hace punto, pelota y ahora yo diré mejorar cosas pero bueno lo vamos a dejar aquí, ¿vale? espero que sí, ya ha mejorado la almacen por cierto como podéis ver la base, mejor dicho me faltaría ponerle cosillas por ahí, ¿no? pero bueno tengo que arreglar también las armas que se han degastado un poquito tendría que subir cosas de estas también vale, pues el gameplay ha sido cortito ¿vale? ha sido cortito es una misión cortita supongo que llevarían ellos un poquito avanzado un poquito y bueno no está mal, ¿no? así más o menos ya sabemos por dónde van los tiros de recoger suministros y demás y más o menos como robarles así que está chulo hay que ver más porque es el primero que veo por cierto así que nada espero que os haya gustado si es así ya sabéis dejar un like compartidlo y suscribiros y suscribiros para estar dando mi contenido y así apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo y a cuidarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!